Música Pero señores no cabe duda de que nuestro país está cargado de talento en la industria del entretenimiento por eso Y como una forma de incentivar a la nueva generación de artistas llega a Santo Domingo la primera conferencia para talentos de la industria musical Atención Santiago, El Cibao y todos los que nos escuchan en Estados Unidos también Esta conferencia estará dirigida por talentos, por cantantes, compositores, managers, productores, promotores, DJs para todos Y para que puedan conocer en detalle todo lo que trae Para ello nos acompaña el destacado promotor Johan Alcover Buenas tardes, bienvenido Un placer estar aquí Que bueno, cuéntanos primero que todo que es talento de éxito Talento de éxito es la primera conferencia donde podemos tener la oportunidad de demostrarle a mucho talento Que no simplemente ir a un estudio y grabar una canción y se va a pegar No, es una marca, es una marca que tú tienes que representarla bien Para eso tú requieres también tener un poco de conocimiento del mercadeo De cómo tú llegar a emisoras, cómo hacer sincronizaciones con películas, con series Son muchas cositas que también es bueno saberlas, es educación Ok, ¿qué temas se van a poder ver? Y esto es muy importante porque a nosotros por ejemplo como tenemos este programa Tenemos también la página web, siempre tenemos jóvenes artistas Que tienen ese sueño de llegar a ser alguien en un mañana De que alguien escuche su música, de tener lo que tanto buscan Una oportunidad Exacto Entonces aquí van a poder, me imagino, tener un poquito de luz De cómo es este negocio Entonces, ¿cuáles son esos temas que se van a estar diversificando? Claro, como te mencioné hace unos segundos Tenemos un panel de mercadeo Tenemos un panel de composición y producción Tenemos historias de éxito Donde habrán varios artistas hablando de cómo ellos han sido exitosos Es información, es información Uno aprende a través de la historia de los demás Yo en mi caso tengo mucho que enseñar y me gusta Me gusta que los demás aprendan de lo que ya yo viví En el caso tuyo tienes una trayectoria bastante amplia Yo diría que a tu corta edad o no sé si es porque se te ve joven Has trabajado con importantes artistas del mundo Como Don Omar, por ejemplo Muchísimos otros ganados también de tus trabajos premios Como Latin Grammy, Los Bieber, si no me equivoco Cuéntame tú, ¿qué es lo importante que tienen que tomar en cuenta? A la hora de, bueno, yo quiero ser artista, yo quiero ser músico Pero, ¿qué es? ¿Cuáles son esas cosas? Yo sé que hay muchas Claro, hay muchas, pero la realidad es que no solamente para la música Para todo lo que tú quieras hacer, siempre le digo Que hay que ponerle carácter, hay que ponerle disciplina Hay que estar, si eso es lo que tú quieres, ese es tu sueño Ve por él, porque no te limites Realmente cuando una persona como yo, que tengo muchos años trabajando Con todos estos artistas que tú me acabas de mencionar Llega una persona donde mí con sus sueños El sueño es bueno, pero no es suficiente Cuando yo veo que tú no tienes tu seriedad La misma que yo todavía hoy en día aplico a mi vida y a mi carrera No te voy a hacer seguimiento a ti No voy a poder ayudarte Porque no quiero perder mi tiempo Ni tampoco quiero que tu piel es tuyo Ok, y es importante destacar Esta es la primera conferencia, talento de éxito Que van a estar, que se está realizando en el país De la mano de Stephanie también Claro Mi amiga Stephanie ¿Quiénes más estarán participando allí? Además, obviamente, de la exponencia tuya Bueno, hay un señor que se llama Porfirio Piña Que es como, es un papá para mí en la música Aprendí la mitad de lo que sé con él Él estará en el panel de mercadeo, si no me equivoco Estará conmigo productor de aquí Nicos Clínico Noel Sid Hay muchos, muchos productores Somos 25 personas en el panel Por eso se me hace difícil recordarme de todos Ya ustedes saben Y estamos hablando de que va a ser algo sumamente extendido Es desde el mediodía hasta las 7 u 8 de la noche Ahí estamos viendo la información en pantalla El sábado 19 en la discoteca Platino Claro que sí Eso es en la avenida Independencia Este servidor estará ahí dando la mano en lo que se pueda Estaremos ahí apoyando Porque la iniciativa, la verdad, es que está interesante Sobre todo por ser la primera vez Aprovecha y sé que estás trabajando también con Marvy De la mano ahora Que no me va a distraer ¿En qué está? ¿Con cuáles artistas está trabajando ahora mismo? Bueno, tengo He creado un álbum Que es un copilado de artistas urbanos de República Dominicana Es en su totalidad artista dominicano Y es el primero que es distribuido por una multinacional universal Sale en mayo 13 El primer sencillo es de Marvy Se llama Quien le creo Y estamos muy emocionados con esa gran oportunidad De que podamos sacar los artistas de aquí Y darle, abrirle esa puerta para conocer un mundo internacional afuera Pero también desde que entré al país Este domingo, el lunes me levanto Y veo que tenemos la canción Vidos y fotos de Puerta Callejero Número 1 Que también la hice Recién vine en diciembre Teníamos Número 1 Levántate de Mozart Está bien, me gusta lo que está pasando aquí Tiene resultado A propósito de Marvy Que ha tenido un año excelente, espectacular Se ha destacado de una manera increíble Sin embargo, premio soberano No sé si da seguimiento aquí Y no lo incluyó dentro de las nominaciones En esta edición ahora que viene Y que próximamente se estará presentando Hubo un gran pataleo Porque muchos entendían Que debió ser la revelación del año Pero ni siquiera hay una nominación con él Me imagino que te llegaron las críticas ¿Qué opinión le merece? ¿Te mereces? Mi opinión es esta Tendrán sus razones Y se les respeta, claro Pero realmente Yo vivo en Estados Unidos Y trabajo en música allá Ahora mismo La nueva música popular La música pop Como se dice Es la urbana Tú miras el renglón de billboards Que es la revista más importante de la música Y son de números reales Y de los números 10 En el renglón general 5 son urbanos Luego hay una salsa Una bachata Un par de canciones mexicanas Pero por lo menos hay 5 urbanas ¿Entiendes? ¿Qué pasa? La música urbana Está corriendo en el mundo Sí, yo entiendo que a veces Aquí hay contenido en letras Y todo eso que tal vez Podemos arreglar Mejorar Limpiar Y educar un poco más A los artistas Pero este muchacho Marvy Es un talento Es un súper talento Él cogió la ruta De la música urbana Porque tal vez Tenía los recursos O la mejor oportunidad Pero él es un talento completo Imagen Canta Y puede interpretar Diferentes géneros Bueno, pues muchísimas gracias Un honor Recordamos entonces El propósito Talento de éxito Este sábado 19 Ya tienen la cita Gracias de verdad Por estar con nosotros Ojalá puedan volver A la República Dominicana Claro, ya mismo Y nosotros vamos a pausar Seguimos con más Y nosotros vamos a pausar Y nosotros vamos a pausar